seleccionamos y le damos al botón de borrar como veis esta es la página de inicio si ponéis theinpaint.com ya os va a aparecer como veis no necesito ni suscribirme ni registrarme, nada, directamente ponéis esto y ya directamente podéis subir la imagen como veis podéis subir en jpg, png el tamaño máximo de la imagen tiene que ser de 10 megabytes y de una resolución máxima a 4,2 megapíxeles pero bueno, cualquier imagen normal de cualquier cámara normalmente suele aceptar como veis está solo en inglés pero ya que es una herramienta muy muy sencilla no vais a necesitar gran manejo del idioma vamos a subir nuestra primera imagen y vamos a borrar una alumna en la imagen le damos a subir como veis aquí se está cargando y sin que yo le dé a nada directamente nos va a abrir esta siguiente página perfecto, ya nos ha abierto bueno, vamos a suponer que no tenemos el permiso de esta alumna para sacarla en fotos lo que vamos a hacer es directamente sin clicar en ningún otro lado ya está escogido este botón y también este el rojo y el primero vamos a quitarle la cara a esta alumna una vez que tenemos seleccionado su cara vamos a dar al botón de borrar aquí arriba en verde perfecto, ya nos ha quitado su cara y ahora vamos a ir con el cuerpo seleccionamos y le damos al botón de borrar como veis es una herramienta muy muy precisa nos ha sacado la falda de la profesora y también los pies bueno, pues directamente tendremos que clicarlo otra vez y darle al botón de borrar lo que esta herramienta hace es seleccionamos un trozo y de otro trozo de al lado nos lo copia es decir, nos clona por eso nos sale perfecto pero bueno bastante aceptable lo hace tenemos más botones por aquí este sería para escoger un círculo es decir vamos a clicar en este botón y ahora marcamos un círculo y ya la propia herramienta borraría todo esto si clicamos aquí lo que podemos hacer es clicar aquí y ahora darle una vuelta a la profesora y quitaríamos toda la profesora ahí está con este botón por ejemplo si no queremos todo esto clicaríamos y así podemos quitar lo que hemos seleccionado es decir, deseleccionar y directamente si queremos borrar todo lo que hemos seleccionado daremos aquí al botón de X y se va a borrar pero como os he explicado al principio solo necesitamos este botón y el rojo imaginaos que solo queremos quitar esa parte de ahí y este redondel se nos ha quedado bastante grande pues con esto vamos a hacerlo mucho más pequeño y vamos a poder ser más precisos de lo contrario si queremos quitar algo muy grande pues sería así clac dar un puntito y se borraría vamos a deseleccionar todo y una vez que tenemos la imagen como queremos le vamos a dar al botón del download obviamente al ser una herramienta totalmente gratuita y sin registro lo que nos dice es que nos va a descargar la imagen pero con una resolución un poco más baja bueno normalmente suele estar bien tampoco le quita tanto le voy a dar que sí y ya lo tendríamos aquí voy a abrir la imagen para que veáis cómo queda hombre pues se ve que si le hacemos zoom muy muy bien no está pero bueno bastante aceptable para ponerlo en un blog para mí es una herramienta bastante útil y así no le hago ningún feo a ningún alumno diciéndole que se quite o haciendo maniobras para no sacarle o sacarle en fotos directamente saco la foto y luego lo edito si os ha gustado este vídeo pues dadle a un like y dejadnos algún comentario y si todavía no os habéis suscrito a nuestro canal ya sabéis ahí está el botón de suscribirse y también le dais a la campanita y así tendréis noticias nuestras muchísimas gracias y hasta otra adiós chau chau